¿Dónde fueron esos disparos? Se escucharon dentro de la casa Hay que llamar a la policía y revisar la casa Al parecer en esta casa se cometió un asesinato Una de sus empleadas está muerta Y al parecer una de ustedes es él o la culpable Karen, ¿está muerta oficial? Así es Al parecer recibió dos disparos Y me gustaría saber quién de ustedes tiene motivos para asesinarla Ah, nadie tenía motivos oficial Sí, además ella no tenía mucho tiempo trabajando en esta casa Los interrogaré a cada uno de ustedes por separado Y sé que encontraré quién lo hizo Dígame señor Víctor La pregunta es parte de la investigación Solo conteste La verdad, sí era muy bonita Pero recuerde que estoy casado y no puedo decir esas cosas Claro, lo entiendo perfectamente Yo soy inocente oficial Eso, lo sabremos más adelante señora Francisca Pero dígame, ¿quién le recomendó a la señorita Karen para que llegara a trabajar a su casa? La contratamos por medio de la agencia de empleos ¿Fue usted quien se encargó de eso? No, mi esposo se encarga de buscar los empleados que necesitamos Ah, su esposo ¿Pasa algo con él? No, pero podría decirme cómo era la relación entre ustedes y la señorita Karen? Normal, como cualquier relación ¿Y no sabe si había algún problema con su otra empleada? Si ellas tuvieron alguna discusión por lo mismo del trabajo? Ah, sí hubo un pequeño malentendido entre ellas Pero fue porque Karen no quería obedecer lo que mi otra empleada le pedía Noemi se llama, ¿verdad? Sí, ella lleva trabajando con nosotros muchísimos años Se podría decir que es como de la familia Así es ¿Y usted cree que Noemi sentía celos de la señorita Karen? Digo, ¿si pensó que ella podría reemplazarla? No, oficial Una última pregunta ¿Su esposo trabaja mucho tiempo fuera o trabaja desde casa? Ah, las dos, oficial Aunque estos últimos meses se la ha pasado más en casa Gracias, señora Es el turno de interrogar a su hija Ella también es inocente Pronto, lo sabremos ¿Puede decirme cómo era la señorita Karen en su trabajo? Todo normal, como cualquier empleada ¿Y ella le caía bien a usted o prefiere a su otra empleada Noemi? Casi no hablaba con ella No tenía por qué caerme mal ¿Y su padre hablaba mucho con la señorita Karen? ¿Por qué esa pregunta? ¿Es parte del interrogatorio? No, él no hablaba mucho con ella ¿Y la señora Noemi, qué dijo cuando llegó Karen a casa de ustedes? Nada, ella no se mete en nuestras cosas Ni en las decisiones que tomamos en nuestra familia Entiendo ¿Hay algo más que yo deba saber en este interrogatorio? No, hay nada más Alguien me dijo que usted tuvo una pequeña diferencia con la señorita Karen Dígame, ¿qué fue lo que pasó realmente? ¿Usted la asesinó? Claro que no, oficial Pero sí tenían problemas Solo fue un malentendido Cuando ella no quiso obedecer lo que yo le pedía ¿Y alguna vez sintió que ella podría quitarle su trabajo en casa de sus jefes? No, yo llevo muchos años con mis jefes Y ellos no me correrían por una nueva empleada Entonces, ¿no era una amenaza para usted? No, oficial Y cuénteme, ¿cómo era el señor Víctor con la señorita Karen? No entiendo esa pregunta Digo, porque la señorita Karen era muy hermosa Y cualquier hombre podría fijarse en ella ¿Usted está insinuando que el señor Víctor tenía un romance con Karen? Yo no he dicho eso Pero dígame usted, ¿acaso ellos tenían algún romance? No lo sé, usted sabe que yo me dedico más a mi trabajo ¿Y usted sabe si alguien en esa casa tenía motivos para asesinar a esa señorita? No, oficial Al parecer aquí todos eran sospechosos Pero después de escuchar a cada uno de ustedes Pude darme cuenta que la que tenía más motivos para asesinar a la señorita Karen Es usted, Noemi ¿Qué? Yo no fui, soy inocente Lo siento, pero debemos continuar con la investigación Y usted se quedará detenida como la mayor sospechosa Pero yo no tenía motivos para asesinarla Entonces, ¿quién los tenía? Dígame quién No lo sé, oficial Lamento mucho que se quede detenida y prefiera callar Para no entregar al o la culpable de este asesinato Lo siento, oficial Por el momento, la señora Noemi es la principal sospechosa ¿Y qué pasará con ella? Se quedará detenida hasta aclarar todo Pero, ella es inocente Si ella es inocente, como usted dice Él o la culpable debe entregarse ¿Y si Karen tenía problemas con alguien y nosotros no lo sabíamos? Sí, seguro tenía algún novio y ella lo dejó y por eso él decidió matarla Me gusta mucho su teoría, señor Víctor Pero nadie entró a casa de ustedes Porque ninguna de las puertas estaba dañada Entonces, ¿usted está seguro que fue uno de nosotros quien la asesinó? Sí, y por el momento se quedará detenida la señora Noemi Nosotros continuaremos investigando Y les pido que si saben algo me lo digan Está bien, oficial ¿Puedo ver a Noemi un momento? ¿Tanto la quieres para querer verla? Sí, ella es parte de nuestra familia Está bien, acompáñame Tú eres inocente, Noemi Lo sé, pero ya no importa, Sofía Claro que importa Eres de nuestra familia y yo no te dejaré aquí Al menos tu mamá no sufrirá por enterarse de todo Mamá tiene que saberlo Si ella se entera del romance de Karen y tu papá Va a sufrir mucho y tu familia se destruirá, Sofía Lo sé, pero no puedo continuar guardando el secreto Mamá tiene que saber toda la verdad Unas horas antes que muriera Karen Yo escuché cuando ella le decía a tu papá Que si no se separaba de la señora Francisca Ella le contaría toda la verdad ¿Karen amenazó a papá? Sí, y solo le dio una noche para que él tomara una decisión O se separaba de tu mamá O ella misma le contaba sobre el romance que tenían ellos dos Entonces, fue papá No lo sé, pero fue muy extraño que ella muriera esa misma noche Él lo hizo, Noemi Aprovechó que no tenemos cámaras en la casa Sabía que nadie lo iba a descubrir Ni iban a sospechar de él Sí, yo pienso que fue él Tú no puedes quedarte aquí injustamente El culpable tiene que pagar No lo hagas, Sofía No quiero que tu familia se destruya Yo sé quién cometió el asesinato oficial Claro, dígame quién lo hizo Fue mi papá Pero, ¿qué dices, Sofía? Tú asesinaste a Karen Para que no le contara la verdad a mamá sobre su romance ¿Tú tenías un romance con Karen? No, Sofía se volvió loca Yo te escuché hablando con Karen, papá Hablaban de su romance y de muchas cosas más ¿Por qué no me dijiste nada, Sofía? Tenía miedo de que sufrieras, mamá Y que nuestra familia se separara al contar ese secreto ¿Y por qué decidiste hablar ahora? Porque Noemi es inocente y papá es el culpable No permitiré que ella pague injustamente Todo esto es mentira Ahora entiendo la declaración de la señora Noemi Solo quería proteger al señor Víctor Así es Él decidió asesinarla Para que no le contara a mamá toda la verdad Yo no iba a aceptar separarme de tu madre por ella, Sofía ¿Está aceptando que fue usted? Yo no tenía otra opción No podía perder a mi familia Ya nos perdiste, Víctor Jamás imaginé que fueras un asesino Me traicionaste ¡Qué tonta fui! Queda arrestado, señor Víctor Y la señora Noemi quedará en libertad Perdóname señora por no decirle la verdad Sí mamá, perdónanos No queríamos que sufrieras por la traición de papá Claro que las perdono Lo único que ustedes querían era evitarme este sufrimiento No me esperaba todo esto de Víctor A mí también me duele verlo en prisión Pero es justo que él pague lo que hizo Así es, hija Él tiene que pagar por ese asesinato Después de todo lo ocurrido Si ustedes quieren, me iré de la casa Claro que no Eres parte de nuestra familia Sí, tú te quedarás con nosotros Y no volveremos a contratar a nadie más Les agradezco mucho su cariño Vamos a casa Es hora de un nuevo comienzo en nuestras vidas No, 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 no No, 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 no